Editar imágenes realmente no es una labor sencilla, es una labor super tediosa, requiere tiempo, mucha, mucha, mucha práctica, afinar el ojo y tener una serie de técnicas que van a facilitar a lo largo del tiempo que pueda retocar tus fotos de una manera increíble. A lo largo de mi carrera editando fotos me he dado cuenta que hay 5 errores que todos nosotros hemos cometido en algún momento cuando estamos iniciando, así que aquí quiero hablar de ellas para que las tengas en cuenta y puedas mejorarlas en tu proceso de retoque. Antes de empezar quisiera hablar un poquito del patrocinador de este video del día de hoy, el cual es Ape Computadores. Ape Computadores es una tienda de informática donde vas a poder encontrar todo lo que te haga falta para tu computador, si eres gamer, si eres fotógrafo, si eres videógrafo, allá vas a poder encontrarlo todo. Tabletas, monitores, discos duros, audífonos, todo, todo, todo lo que tenga que ver con tecnología, allá lo vas a poder encontrar. Así que te recomiendo que te pases por Ape Computadores que están en Cali, en la pasarela, te pegas la pasadita por allá y averigües lo que necesitas que ellos con muchísimo gusto te van a atender. Y antes de empezar con lo que realmente nos interesa, te invito a que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas por si hay alguien que realmente creas que le hace falta o le puede servir esta información. También le puedes dar a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo postee un video nuevo en este canal. El primer error, bueno, no quisiera llamarlo como un error, pero realmente algo que todo retocador o persona que está empezando con la edición debería tener es una tableta de estas. Esta es una Wacom Intus Pro. No tiene que ser así de grande, pero sí te recomiendo que tengas una porque el mouse no es tan preciso y dos, de tanto darle clic te vas a acabar haciendo daño realmente en la muñeca y te puede salir tu encarpeón. Así que te recomiendo encarecidamente consiguete una Wacom porque te va a hacer la vida muchísimo, muchísimo más fácil y ahorita se van a dar cuenta a medida que vayamos a hablar de los errores que se cometen retocando. El segundo error es cómo está configurado el pincel en Photoshop. Uno cree que no, pero unos pequeños cambios en las configuraciones te van a hacer la vida muchísimo, muchísimo más fácil. Si nunca has cambiado la configuración de pincel, lo que te recomiendo es que te vayas a ventana y busques los settings del pincel. Aquí sí te va a abrir un panel con toda la información que deberías tener. Normalmente esto empieza con la dinámica de forma. Si te das cuenta el control para esta dinámica es la presión del pincel. Y esto lo que significa es si yo le subo el tamaño a esto y utilizo el pincel mucho más suave y empiezo a apretar, te das cuenta la forma o el grosor del pincel cambia. Esto es un problema porque si estás trabajando sobre áreas muy pequeñas y por algún casual le metes mucha fuerza, puede que el pincel sea grande demasiado y se corra o trabaje sobre áreas que no deberías trabajar. Así que yo te recomiendo que le quite la dinámica de forma. Y lo que sí puedes ponerle es la transferencia. La transferencia una vez la pongas aquí en el control, le vas a cambiar a la presión del pincel. Y esto lo que va a hacer es que dependiendo de qué tan fuerte presiones, vas a poder generar matices distintos a la hora de poder utilizar tu pincel. Así que te recomiendo que cambies la configuración del pincel para que eso te genere mucho más control a la hora de poder tener unos efectos mucho más interesantes. El tercer error que cometen la mayoría de las personas es la distancia a la cual están tocando. Normalmente las personas tienden a pararse a una distancia, digamos, así a full del tamaño de la resolución de la imagen. El problema con esto es que si, por ejemplo, quisieras trabajar sobre esta línea de acá, uno, el pincel no te va a dejar realmente ver dónde estás trabajando y dos, puede que esto te empiece a meter información donde no tienes y eso te puede generar un problema. Entonces yo te recomiendo que lo que haces es que acércate, vas a estar cambiando, vas a estar saliendo y entrando, porque también tienes que tener muy en cuenta que muchas veces uno trabaja sobre volúmenes, las áreas, uno tiene que saber más o menos qué es lo que está pasando con ellas a medida que estás trabajando. Así que te recomiendo que te acerques lo que más puedas si ves un área en la cual tienes que trabajar para que te quede mucho más fácil y seas mucho más preciso a la hora de generar resultados. El siguiente error que normalmente la gente comete es el tamaño del pincel y esos son los errores más graves y más grasos que se cometen a la hora de tocar y te voy a mostrar dónde está el error al trabajar con pinceles muy grandes. Si, por ejemplo, yo quisiera, vamos a acercarnos lo que más podamos a esta línea, si yo quisiera limpiar o corregir el error en esta línea de acá, si mi pincel es demasiado grande y yo empiezo a meterle luz a esto, si te das cuenta, hay un montón de información extra por aparte de la línea que se está metiendo en otras partes de la fotografía y eso nos va a generar un conflicto porque vamos a estar iniciando más la foto. Lo que yo te recomiendo es que el tamaño del pincel debería ser del grosor del área con la que estás trabajando, así te evitas estar metiendo información o metiéndole luz o sombras a las partes que no deberías para que la imagen no se te vaya a manchar y te queden esos pegotes y esos manchones que muchas veces les ha venado. Y el quinto error que normalmente las personas cometen cuando están empezando a retocar tiene que ver con la forma como pintan las áreas que tienen que corregir. La mayoría de las personas tienden, si ven esta curva de aquí, empiezan a meter el manchón porque piensan o consideran que de esa manera es que se va a limpiar realmente el área y realmente no. Lo que se tiene que tener en cuenta es todo tiene una dirección, todo tiene una forma, una guía, por así decirlo. Todos estos errores que tiene la piel que tenemos que corregir tienen una forma específica y eso es a lo que nosotros tenemos que realmente buscar e ir a tratar de limpiar. No es simplemente meter, pintar como locos, pues haciendo circulitos y esas vainas, sino que realmente tenemos que estar muy enfocados sobre cuál es el área que tenemos que limpiar y cómo lo vamos a hacer de manera paulatina, de manera la cual nos podamos. No tiene que ser del totazo, que a la mayoría de la gente le encanta arreglar las cosas y uso del totazo, sino que es poco a poco, porque realmente son muchas áreas las cuales tenemos que trabajar y empezar a limpiar. Entonces hay que realmente ser muy cuidadoso sobre cómo vamos a limpiar o sobre cómo es la forma del área con la que estamos trabajando para poder limpiarla. Así que les recomiendo que tengan muy en cuenta la forma de la parte o del área en la que están tratando de arreglar y limpiar para que eso les dé un efecto mucho más bonito y mucho más orgánico. Así que estos son los cinco errores que yo considero que son los más comunes que la gente comete a la hora de aprender a retocar. Si alguno de estos lo tienes tú, te recomiendo que lo revises y lo tratas de corregir para poder hacer que tu proceso de retoque sea mucho más sencillo. Gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video. Chao.